Este 2017 la cooperativa ubicada en Pérez Celedón está de fiesta y sus dirigentes resaltan la importancia en el desarrollo del cantón. Conmemoran 55 años de fundación en los cuales se tiene un crecimiento muy importante. COPEAGRI nació en noviembre de 1962 como una respuesta por parte de pequeños y medianos agricultores del Valle del General a la presión y explotación ejercida por la concentración de capital, producción y manufacturado en los centros industriales y financieros costalicenses de la época. Quiero decirles que hace 55 años COPEAGRI inició con 391 asociados y de esos 391 asociados 10 eran mujeres. Hoy día de esos fundadores, hoy día son fundadores porque lo que tenemos son 41 personas que están con nosotros todavía. Y para nosotros es muy importante cada año celebrar con ellos el aniversario y con la comunidad. Su presidente indicó que esta empresa permite generar desarrollo en el cantón, brindando oportunidades de empleo y apoyo a los productores. Hace 55 años tenía las necesidades de los productores que éramos un poco explotados. Hoy día no somos explotados pero hay otras necesidades. La producción en este cantón se ha caído, la economía se ha caído. COPEAGRI ha sido una herramienta de desarrollo muy importante. La hemos podido administrar, la hemos podido inducir, la hemos podido visualizar al futuro y yo creo que hoy nos sentimos los que estamos, el Consejo de Administración y la gerencia que estamos hoy administrando esta gran empresa, nos sentimos muy contentos. Según el gerente general Víctor Hugo Carranza, esta cooperativa transciende e impacta en la economía del cantón. Pues en primera instancia está asociado a los proyectos y servicios y a la estructura que la cooperativa ha desarrollado por 55 años para con los asociados. Pero trascendemos en el sentido de que nuestros negocios, nuestros productos, nuestros servicios en general están ofertados para la comunidad general. Y hoy tenemos pues un impacto importante fundamentalmente en el cantón de Pérez Celedón. Y pues básicamente podríamos resumir nuestro acero. Yo diría que en pocas palabras, buscamos que las personas en general tengan una mayor esperanza a través de lo que COPEAGRI y CREDECO realizan como empresas cooperativas. Asimismo, resaltó la inversión social. La inversión social que nosotros a través del año hacemos. Muchos programas para diferentes segmentos, para con diferentes fines. Y también tenemos un balance humano que es nuestro balance más importante. Todo ese balance social impacta de manera directa a personas, a comunidades. Solamente para mencionar un caso concreto, tenemos un proyecto médico en donde casi atendemos 20 mil personas, casi atendemos 20 mil personas, con un gran impacto con lo más importante que es nuestra vida, nuestra salud. Asimismo, resaltó la inversión social. En la cooperativa esperan emprender una serie de proyectos para continuar generando desarrollo.